Lotería del Táchira Lotería del Táchira Lotería del Táchira Llegó desde su país hace 41 años Donde jugó en el Huracán Buceo Central Español y Miramar Misiones En Venezuela lo hizo con el Tiquire Flores de Aragua Pasó por el Islas Canarias Y el Deportivo San Cristóbal Que después se convirtió en Deportivo Táchira Hoy día también con nacionalidad venezolana Es el encargado de llevar adelante Este grupo de niños que quieren ser futbolistas profesionales Con nosotros el ex jugador profesional Jorge El Ratón Simone Creo que defendí los colores del Táchira También los de Aragua muy bien Con ganas, porque en esa época Cuando uno jugaba, pues Era más sudar la camiseta Que por un contrato que uno podía hacer Los años que estuve en el Deportivo Hice curso de entrenador también Me fui capacitando en todo eso Y más lo que yo sabía Y eso, pues fui transmitiendo Con el Deportivo tuve muchos años De entrenador, también fui asistente técnico De Cata, de Manuel De muchos técnicos, de Veracochea Y trabajé en categorías menores El transmitir lo que uno ha aprendido Vale mucho, yo pienso de que Los entrenadores y los profesionales Que juegan, sería bueno que Manejen y dirijan a los niños pequeños Porque son los que más necesitan Y los que más de enseñanza Estoy en la escuela porque toda mi vida Me ha gustado el fútbol Y lo he visto desde pequeñito Quiero ser un jugador bueno Disciplinado Porque mi posición era arquero Y yo ya aprendí a jugar fútbol Y me gustaría jugar en el Deportivo Táchira Y al salir quiero jugar en Brasil En el Atlético de Mineiro Y desde que tenía los 7 años Estudié en esta escuela Las ventajas de la tecnología Le han dado facilidades Al desarrollo de las escuelas En cualquier terreno idóneo Se puede instalar una cancha De grama artificial En este caso El ratón como le conocen a Jorge Simones Aprovechó la iniciativa De los propietarios En la jaula obrinegra Para arrancar con su escuela de fútbol Bueno, primero los veo como unos hermanos Y como sobrinos Primos, lo que sea Porque es una cuestión De adquirir más conocimiento de ellos Porque es donde uno La etapa Es que es la etapa Informar de los niños Donde usted les enseña Donde el modelaje El profesor Profe, que como le pego Profe Yo tengo primitos Los primos son tremendos Aquí súper tremendos Y tiene que uno tenerle Bastante paciencia Darles más conocimiento Enseñarles que tienen que agarrar el balón Tocarla bien Juego de arquero Y me gusta el fútbol Porque es uno de los mejores deportes Aquí en Táchira y en Venezuela Hola Mi nombre es Guilme Manuel Yo soy el deportivo Vino Tinto Yo tengo tres años Y me gusta mucho Porque yo soy el primero Soy el ocho Yo soy defensor de este equipo De la jaula aurinegra A mí me gusta el fútbol Por mi hermano que es futbolista Mi otro hermano también Esta es la base Como quien dice la semilla La que hay que explotar La que hay que ir cultivando Fomentándola Llevándola de la mano Con disciplina Con trabajo Y que más que esta escuela Que se está iniciando Y de la mano De un experimentado Como lo es Simón Y nosotros inculcándonos También en la parte del fútbol Aprendiendo de todo lo que podamos explotar de él Hola amigos Mi nombre es Carlos José A mí me gusta el fútbol Porque desde pequeño Mi papá me ha enseñado a jugar Fútbol Porque esa es mi pasión Y desde pequeño y grande Me ha gustado mucho A mí me gustaría jugar en la minera de Guayana Y si fuera otro país Me gustaría jugar en Brasil No me ha gustado Mi pasión es el fútbol Porque bueno Desde muy pequeño He jugado He estado en otras escuelas Pero me he metido en esta Una vez miraba un partido de fútbol Y me gustó Entonces le dije a mi papá Que me estallara Y este Ya llevo 7 años Estrenando fútbol Unos balones Unos balones Unos balones Los equipos que podría jugar Aquí en Venezuela serían Trujillanos Los Mineros Táchira El 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 Táchira Lo más próximo de los planes del ratón Simón Es poner en marcha un plan vacacional De su escuela en la jaula Aurinegra Lo de plan vacacional Te digo que empieza el 15 de julio Este Yo creo que ya están Las inscripciones abiertas Pueden pasar por acá Por la jaula Aurinegra No vamos a dividir en las canchas Porque hay dos canchas Aquí van a trabajar los grandes Y arriba van a trabajar los pequeños El trabajo Que yo tengo aquí con ellos Es mucha disciplina También Aparte del trabajo técnico Y físico que yo pueda hacer Yo no puedo pensar De que solamente tengo que trabajarlos Tengo que pensar también De que ellos tienen un buen dormir Un buen comer Que tienen las pulsaciones En buenas condiciones ¿Viste? Recordemos que la jaula Aurinegra Está ubicada en la zona industrial De Paramillo De San Cristóbal En el estado Táchira Y que el ratón Jorge Simón Está al frente de esta escuela Que representa Una nueva oportunidad Para tus hijos Vivo aquí en la población Vivo aquí en la población Este, estado Apure Esta gran jornada De la Lotería del Táchira Nos han brindado Su máxima colaboración En esta jornada Muchas gracias La Lotería del Táchira Lotería del Táchira La Lotería del Táchira Veito Chau! ¡Suscríbete! SR!